ok qué onda todos aquí IGATEC continuando con el proceso de la AR15 ya casi queda ojalá y quede este fin de semana ahorita lo que le he hecho es que le lleve a pintar con un proceso que se llama CERACOAT y es una pintura de cerámica que está horneada a 450 grados o algo así entonces ahí está el upper este es el lower que es lo que es el arma de fuego está considerado lo que es el arma de fuego déjenme que enfoque esta pinche mierda de cámara ahí está entonces este es el camuflaje negro si se fijan ahí son tres sombras de gris a ver si aquí se ve un poquito mejor ahí se ve entonces está este que es casi negro el gris oscuro y el gris que tengo aquí arriba se me hace que está demasiado brillante pero ahí está más o menos 250 dólares por estas tres partes un poquito caro pero vale la pena es una pintura muy este muy resistente y pues que lo chingón hicieron buen trabajo muy profesional ahí está más o menos entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a pintar las letras y tengo tres colores aquí que voy a hacer ahorita un test para ver con cual me voy a decidir déjenles enseño aquí la pintura que fui a comprar este es el thinner en la delgazante está el silver que es el plateado el gris y todos estos colores son flat que no es este color mate que no son nada brillantes y se me hace que este es por el que voy a decidir este es este color este verde oliva y tiene sentido porque la culata y la cacha son color verde oliva entonces lo voy a tener que hacer así verdad si se me lengua la traba es porque me estoy chingando esta cerveza y luego tiene este 14 por ciento de alcohol no manches se me subió este entonces lo que voy a hacer aquí es un test que tengo les voy a pintar aquí las cachas de mi pistola la voy a sacar no me gusta estar agarrando armas cuando estoy tomando pero es solo la mitad de cerveza no estoy borracho ni nada de eso porque está cargada tiene un trigo arriba pero no la voy a sacar de la funda nada lo único que voy a hacer es que le voy a sacar el cargador aquí está y este porque ocupo tres cargadores ya porque son tres tipos de pintura las que voy a usar y lo que voy a hacer aquí es que le voy a pintar las este las letras ok está el logo de six hour eso es lo que voy a pintar no más para darme una idea cómo se ve la pintura en negro no ver cómo resalta ok vamos a empezar aquí una vez a ver si no me tardo mucho ok ya termine con las pruebas este aquí se puede ver como los tres colores como se verían verde gris y plata y aquí en los cargadores se ven las letras como quedaron a ver si se puede ver ahí más o menos ok por ahí entonces el de abajo es el verde olivo el gris y el color plateado y ya como había previsto me voy a ir por el verde olivo se me hace que es el que es mejor idea el gris combina un poco con los tonos grises del camuflaje pero como dije la culata y lo que es la cacha van a ser color verde olivo igual entonces para que combine pues yo pienso que es lo adecuado ojalá no me arrepiento porque va a ser demasiado tarde entonces ya de aquí el proceso que hay que seguir es este el de dejar que se seque por 24 horas y ya de ahí limpiarle con este que lo pueden conseguir en cualquier lado del el hapis que es para limpiar el cañón lo que es el rifleado de los cañones número 9 y este quita esta pintura y sin dañar el terminado del cerakop ok pues ya quedó el proceso de pintar las letras entonces ahora vamos al siguiente paso que es montar el cañón ok este es el upper receiver este es el cañón a ser inoxidable aquí va el este el tubo del gas este gas regresa y acciona el ciclo del arma y es lo que la hace semi automática el cañón va metido aquí está apretado y entre más apretado mejor esta es la misma marca que este son marca este a junta la marca aquí nomás tiene la upper es marca aero entonces es recomendable que tenga la misma marca del upper que del cañón porque todos tienen tolerancias diferentes por milésimas de pulgada como esto está hecho en masa esta superficie de aquí donde va a estar sentado el cañón no está perfectamente plano y para eso hay que hacer el proceso que se llama la pin ok esta es la herramienta ahora cuando yo compré esta herramienta ya lo mencioné en el video anterior no cabía en el upper porque como digo cada upper es diferente tiene diferentes tolerancias entonces la tuve que llevar al molino yo mismo lo hice y le corté lo rebajé este como dos o tres milésimas de pulgada más o menos le vamos a poner esta pasta esta pasta es una pasta que es como lija básicamente lígida ya se me subió la chela básicamente es lija en pasta y este es el grosor de la lija es 220 320 y 600 entonces voy a empezar con 220 y de ahí le voy a subir este a 600 para el 600 es como para pulirla más que nada lo que si hay que hacer es que le voy a tener que poner este a una grasa especial aquí apretar esto a 40 libras o a 30 libras de torsión aflojar apretar aflojar apretar aflojar como tres veces para que se siente bien todo y la grasa que se debe de usar puede usar cualquier grasa que sea de calidad pero mientras no tenga grafito porque el grafito hace una reacción química cuando hay dos diferentes clases de metales aluminio y acero y hace que haga corrosión nunca he escuchado a alguien que lo tenga ese problema pero para no arriesgarme entonces le voy a poner el de 220 está diseñado para cortar para que corte el metal y ya una vez que empiece a verlo que se empiece a ver lo blanco el aluminio le voy a meter el 600 que es para pulir entonces se pone aquí con la mano porque y ahí se escucha como está es muy abrasivo porque dicen que es el taladro pero ni mergas a mano porque es la lo que importa es la calidad no el tiempo como dicen entonces aquí nomás un poquito de presión con paciencia y pa' que chingón ok ya este ya voy a poder poner el cañón así ok entonces esta es la tuerca esta ya ahorita están un poquito de moda las que son así como esta que ya no ocupan hacerle el indexing o timing básicamente tienes que alinear lo que es el tubo del gas con la tuerca porque tienen como un tipo estrella pero tienes que asegurarte que el tubo quede entre el medio sin que toque no debe de tocar la tuerca para nada porque si la toca al momento que el tubo se calienta se expande un poquito y se va a mover y adentro el lo que es el cerrojo cuando está haciendo ciclo va a empezar a pegar aquí y entonces vas a tener problemas tienes que ver eso esta es otra cosa que tienes que ver lo que es el el black del gas asegurarte que el el orificio donde va a regresarse el gas tiene que quedar este bien alineado con el orificio del cañón y si lo pones así ahí ya la torsión no es este no va a ser verdadera porque ya la matraca ya no mide lo que mide originalmente para lo que está calibrado entonces tiene que estar a 90 grados ok y lo vamos a poner a 40 libras ahí está 40 libras la laqueamos y a darle ese richo ahí está y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un servo disparando la arma a control remoto inalámbrico. Lo pudiera usar aquí, pero dice mi sobrino que no, que la dispare así. Entonces, no sé si se quiere quedar con mis armas o qué pedo. Y sí la voy a disparar con mis propias manos porque quiero ver si... Qué tal funciona. La confidencia que tiene uno. Si me carga la chingada, pues ya... No se pierde mucho. Ok. Por primera vez. Ojalá y no explote la chingada. Y a ver si pega. Oh, I thought they were coming here, but no. Ok. Shit. Let's do this. Que se armen los pinche chingadazos. Ahí va. Si explota me llevas al hospital rápido, ¿sabes? Para un sangrado. Le pones presión a la herida. No, no. That wasn't scary. Ha, 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 ha. Alright. Ok. No explotó Ok, ya nada más hay que calibrarlo un poquito más y ahí está Vamos a calar la Michoacana Gracias